Muy buen día amigos de Kabbalah Practica Estamos aquí en un nuevo video Y antes de empezar les quiero agradecer a todas aquellas personas que Me han ayudado, han hecho aportes y donaciones A las cuentas que les he dejado Para mi es muy importante agradecerles esto porque No solo que me motivan a seguir haciendo los videos Motivado ya estoy, sino que puedo tomar más de mi tiempo De las cosas que yo hago en mi día a día Puedo ir dedicándole más tiempo a hacer estos videos De temas espirituales, que muchos de nosotros Nos interesan y queremos ir aprendiendo Y trato de que los temas que toco en mis videos Sean preguntas muy específicas o concretas Igual ustedes pueden dejar comentarios y Acerca de algún tema en específico que quieran saber Bueno el día de hoy Vamos a A tocar un tema Que por ejemplo yo con mi familia Mis hijos, mis hijos pequeños De 9 y 11 años Y hijas más grandes Y me preguntan A veces o sale el tema sobre Bueno cuando estaban más pequeños ellos Acerca de Dios ¿Existe Dios? Si existe Dios ¿Por qué permite que haya tanta maldad en el mundo? Bueno desde el punto de vista de la Kabbalah Recuerden que la Kabbalah no es una filosofía No es una doctrina No es una religión La Kabbalah es un Es el estudio De De los secretos Del judaísmo De De la Torah Entonces La Torah El judaísmo pues es una religión ¿Verdad? Pero la Kabbalah Realmente lo que trata es Los kabbalistas Lo que hacen es Desentrañar Los misterios y los secretos que están ocultos Ya que en la Torah No está Todo lo que está ahí Escrito No No se debe de tomar de manera literal En la Biblia La Torah Es igual a la Biblia ¿No? Nada más que Este En En el Cristianismo El cristianismo está basado En el judaísmo Por lo tanto En realidad pues Toda la religión Tanto católica Como Todas las Las religiones cristianas Y protestantes Se derivan del judaísmo Por lo tanto La base La raíz real Es el judaísmo La Kabbalah Lo que hace es Descifrar los misterios O los secretos ocultos En la Torah Lo que podríamos Traducir como Biblia Nada más Que el judaísmo Solamente Estudia lo que es El El antiguo testamento El nuevo testamento Ya forma parte De la Biblia cristiana Y católica Entonces En las Biblias De estas nuevas Religiones pues Está el antiguo Y el nuevo testamento Bueno Dios Según la Kabbalah Dios existe Pues claro Los Kabbalistas Reconocen Que hay un solo Dios Se le nombra De diferentes maneras Pero no porque Tenga un nombre En específico O sea Por ejemplo En 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 la Biblia cristiana Se dice Que En algunas Versiones Dicen que es Jehová ¿No? Y en otras Por ejemplo En las católicas Dicen que es Yahweh Y así en diferentes Este Tanto religiones cristianas La católica O inclusive En el judaísmo En diferentes Vientes o corrientes Del judaísmo Hasta le pueden decir Que es Yahweh ¿No? O así Cada uno tiene Un Una Manera Para interpretar Y decir Cómo se debe De pronunciar El nombre De Dios Que en hebreo Son las letras Yud He Bab He Entonces Lo que se conoce Como el tetragramatón Que es el nombre De Dios Pero Los judíos No No pronuncian En realidad Los que son Ortodoxos Y en su mayoría Las diferentes Corrientes Del judaísmo No pronuncian Ese nombre Porque en realidad No se sabe Cómo se pronunciaba Ya que antes Era Solamente Se transmitía Oralmente Ese nombre Y Se empezó A decir Cada vez menos Entonces Se perdió La fonética Ya que En el alfabeto Hebreo Hay solamente Consonantes Ya en actualidad Usan Diferentes Tipos de Puntuación Para indicar Las vocales O sea Sonidos de Vocal Pero antes Nada más Existía Lo que eran Las puertas Consonantes Entonces Solamente Se podía Saber Cómo se Pronunciaban Las palabras Porque se Decía De manera Oral Pero Por ejemplo Yud He Bab He Ahí faltan El sonido De vocales Que vocales Van Entonces Por eso Es que ahora En la actualidad Pues Unos dicen Que se dice De esta manera Otros dicen Que de la otra Pero en realidad No es No es así Entonces Los judíos Son muy Estrictos Muy rígidos En este aspecto Y Y pues No No quieren No 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 es que no quieran Sino que Pues no saben Cuál es la pronunciación Correcta Y como le tienen Mucho respeto Al nombre de Dios Porque pues Evidentemente Es el Con el que Podríamos Dirigirnos Directamente A él Para evitarse Conflictos Y Invocar A alguien Que a lo mejor No es Pues solamente A ese nombre Se le dice Adonai O Más conocidos Puede decir Hashem Que significa El nombre Adonai Pues significa Mi señor Mi salvador Bueno Entonces Volviendo al tema Respecto de Si existe O no existe Dios En la Cábala Obviamente Que Se dice Estudiando Secretos De la Torá Y la Torá Es el Libro O Lo que Dios Le dio A Moisés En el Monte Sinaí Evidentemente Pues ahí Está el Vínculo De que Existe Un Dios Pero Más allá De que Creamos En un Dios En la Cábala No No hay Necesidad Ni de ser Religioso Ni de tener O sea No tienes Que tener Ninguna Religión Inclusive Puede ser Apego No creer En Dios La Cábala Lo que Hace Es A través De Desentrañar Todos Estos Secretos Y Misterios De la Torá Es Darnos Respuesta De las Preguntas Existenciales Que todos Los seres Humanos Tenemos Que Exista O que No Exista Dios Esa No Es La Pregunta Más Importante Ni A la Que Tenemos Que Enfocarnos Eso Inclusive Puede Ser Algo Muy Personal Si Yo Por Ejemplo No Tengo Una Religión Pero Aunque Supuestamente Cuando En mi Familia Cuando Estaba Chico Pues Éramos Católicos Yo Desde Hace Varios Años Yo No Practico Ninguna Religión Porque No Siento Ni Veo Necesario El Tener Que Ir A Un Lugar Para Vincularme Con Dios Para Tener Una Comunicación Con Él Este Entonces Pero Si Creo En Dios Sé Que Hay Un Dios Para Mí Pero Esa Es Una Creencia Personal Mía Y No Necesito De Ninguna Religión Que Me Venga A Decir Ah Es Que Así Lo Tienes Que Decir Así Lo Tienes Que Nombrar O En Esta Figura Forma O No Se Dibujo Tienes Que Creer Que Es No Para Mí No Por Lo Tanto En Akabalá Independientemente De Si Crees Que Existe Un Dios O De La Manera Que Cualquier Persona O Diferentes Personas Puedan Decirle A Esa Esa Gran Mente Creadora Que Hizo Todo En El Universo Inclusive Los Multiversos Independientemente Si Crees O No Crees En Eso Tú Puedes Aprender Muchas Cosas En Akabalá Muchas Dudas Las Puedes Aclarar Aquí Porque Te Van Enseñando Conforme Vas Este Tomando Cursos O Viendo Videos Lecturas Etc De Verdad Akabalá Puedes Entender El Por Que Suceden Las Cosas Entonces Una De Las Cosas En Las Que Ahorita En Este Momento Yo Pude Decirles De Manera Más Sencilla Más Simple Si Existe Un Dios Porque Permite Por Decir Que En Este Mundo Haya Tanta Maldad Bueno Pues La Muy sencilla Y muy Simplificada Que yo puedo Darles Es Porque Al crear Dios Todo el Universo No solamente La Tierra El puso Todo el Sistema A Funcionar Verdad De De Tal Manera Que El Que Nosotros No Sepamos Cómo Funciona Ese Sistema Es En Realidad Lo Que Genera Todo El Caos Ahora Porque Creo Dios El Universo Y La Tierra Y Porque Nos Creó A Nosotros Pues Porque En Si Tal vez Dios Solamente Tenía Un Defecto Antes De Que Creara Todo Esto Su Único Defecto Es Que No Tenía Límites O Que No Conocía El Límite Porque Pues Dios Es Omnipotente Omnipresente Todo Lo Puede Todo Lo Tiene Pero No Había Un Límite O sea Él No Conocía El Límite Por Lo Tanto Creo Este Universo Que Hasta Cierto Punto Es Ilimitado Creo El Planeta Tierra Todo Lo Que Conocemos Y A Nosotros Como Parte De Su De Su Creación Las Almas Que Visten Nuestros Cuerpos Son Una Parte Una Pequeña Parte De Él Por Lo Tanto Es A Través De Que Cuando El Alma Se Encarna En Un Cuerpo Dios Puede Conocer Esa Limitante Esa Limitación Entonces Ya Está Completo Al 100% Verdad Porque Aparte Que Sea Omnipresente Omnipotente Que Todo Lo Puede Y Que No Tiene Límites Ya Conoce El Límite A Través De Nosotros Y Solamente Es A Través De Nosotros En El Que En Este Mundo Nosotros Podemos Conocer La Dualidad Porque Las Almas De Donde Vienen O Sea Del Creador En Ese Lugar Alejado De Esta Dimensión Que Es Muy Diferente No Hay Cuerpos No Hay Nada Físico Si No Es Energía Y Es Un Lugar Es Como Un Paraíso Para Nuestras Almas Las Almas Al Venir Aquí Pues A Pues Estamos Bien Al Venir Aquí Y Encarnarnos Pues Ya Conocemos El Hambre Conocemos El Dolor El Sufrimiento La Maldad La Opresión Pero También Conocemos Y Nos Damos Cuenta De Las Cosas Bellas El Amor La Amistad La Compasión Etcé Entonces Es Aquí Donde Realmente El Alma Al Encarnarse O Sea Al Vestirse De Un Cuerpo Material Nosotros Ya Podemos Luchar Contra La Maldad Esta Dualidad Del Día De La Noche De Lo Frío Caliente De La Maldad De La Bondad Solamente Se Puede Conocer En El Mundo Material O sea En Este Universo Material Por Lo Tanto No Es Que Dios No Le Importemos Nosotros De Hecho Dios Ya Nos Dio Todo Para Poder Venir Aquí Y Poder Desarrollarnos Y Ser Dioses Encarnados Entonces Es Muy Interesante Que Conforme Va Evolucionando La Humanidad Cada Vez Si Ustedes Se Fijan Por Ejemplo Los Niños Los Jóvenes De Ahora Y Yo Lo Veo Con Mis Hijos A Ellos Les Interesan Menos Y Cada Vez Menos Conocer Sobre Religión O Ir A La Iglesia O Seguir Esas No Se Festividades Hacen Pues Porque Nosotros Como Sus Papás Los Adultos Los Llevamos Y Casi Casi Los Obligamos Pero En Realidad Ellos No Tienen Esa Necesidad De Arrodillarse Y Alabar A un Dios Al Que Está Ahí En Una Iglesia O El Evolucionadas Entonces Ellos Tienen Menos Necesidad De Rectificar El Camino Acuérdense Que Esto Va O sea Todos Los Temas De Kabbalah Van Muy Ligados El Judaísmo Tanto Como Religión Como Los Kabbalistas Reconocen Que Y Saben Que Una Persona Muere Su Alma Se Desprende Ese Cuerpo Ni Se Retira Y Si Tiene Todavía Pendientes Esa Alma Por Resolver Aquí En La Tierra Entonces Tiene Que Volver A Reencarnar Entonces El Tema De La Reencarnación Es Algo Es Algo Muy Común Es Un Hecho Que Tanto Los Kabbalistas Como Los Judíos En Su Religión Lo Tienen Muy Muy Claro Por Lo Tanto De Que Nos Vamos A Preocupar Nosotros Por Morir Si Realmente Cuando Una Persona Muere Lo Único Que Muere Es El Cuerpo O sea Es El Disfraz Por Decirlo No Que El Cuerpo Es El Medio Por El Cual Es El Medio Material Por El Cual El Alma Puede Vestirse Puede Encarnarse Puede Vivir En Este Mundo Tan Limitado Pero Es En Este Mundo Material Limitado En Donde Un Alma Si Se Llega A Conectar Completamente Con Ese Cuerpo Puede Hacer Milagros Literalmente Así Como Como Cristo Como Jesús Cristo Que Dicen Que El Hijo De Dios Y Que No Se Que Pues Todos Somos Hijos De Dios Pero El También Era Un Gran Maestro Cabalista Y Pues No O sea Los Cabalistas No Tanto Los Cabalistas Como Los Judíos No Ven Algo Demasiado Extraordinario En Jesús El Judaísmo Ni Si Quiera Lo Consideran En General Pero Los Cabalistas Si Los Cabalistas Saben Que Él Era Un Gran Maestro Cabalista Pero Como Él Han Existido Muchos Otros Maestros Cabalistas Y Muy Grandes Y Muy Muy Poderosos Al Igual Que Él O sea Los Milagros Que Jesús Los Los Hacía Cualquier Tana Cualquier Este Cualquier Judío Que Estaba Muy Empapado En Los Secretos De La De La Cabalá Entonces Habían Muchas Personas Muy Elevadas Sobre Todo Antiguamente En Donde Tenían Un Poder Espiritual Muy Grande Aquí En La Tierra Por Lo Tanto Podían Hacer Milagros Como Los Que Hacía Jesús Entonces No Es Nada Sorprendente Pero La Religión Del Cristianismo Surge Gracias A Jesús Y Gracias A Que Constantino Se Da Cuenta Que Es Un Buen Negocio Y Es Una Buena Manera Para Gobernar Y Para Poder Expandir Su Imperio Bueno Ese es Otro Tema Pero El Punto Aquí Es De Que En Realidad Cada Uno De Nosotros Podría Ser Un Jesús No O Un Valshento O Un O Un Ari O Sea Un Gran Maestro Kabbalista Cualquiera De Nosotros Lo Puede Hacer Si Si Lo Podríamos Hacer Pero Que Requeriríamos Toda Una Vida De Enseñanzas Y De Conocer Cómo Funciona El Sistema En El Que Estamos Nosotros Y Entonces Dios Existe Creó Este Universo Creó A Los Humanos Y Es A Través De La Encarnación De Las Almas En Estos Cuerpos Que Podemos Aquí Hacer Nuestra Nuestra Labor Que Es Vencer A La Maldad Y Hacer Milagros Aquí Nosotros Literalmente Nosotros Podemos Hacer Milagros Por eso Dios Ya no Tiene Ingerencia En El Mundo Porque Él No Necesita Estar Aquí Él No Necesita Que Nosotros Lo Alabemos Que Le hagamos Iglesias Que No Eso No Eso Lo Que Pasa Es Que Hay Mucha Confusión Y Mucha Mentira En Las Religiones Y Que Nos Han Hecho Que Nosotros Como Humanos Estemos Esclavizados Entonces Esto Es Porque La Maldad Sigue Dominando Aún El Planeta Tierra Y A Los Humanos Entonces Al Crear Miedo Al Crear Odio Al Crear Todo Lo Negativo En Nuestra Vida En Nuestro Actuar En Nuestros Pensamientos Pero Es A Través De Los Que Nos Gobiernan Tanto De Los Políticos Como De Los Que Verdaderamente Las Familias Poderosas De La Tierra Gobiernan Nos Gobiernan A toda La Humanidad Y Nos Hacen Que Estemos Siempre Separados Siempre En Constante Conflicto Por Nuestra Religión Por Nuestras Creencias Políticas Ideológicas De Género Que Si Somos Blancos Que Si Somos Negros Por Que Si Los Hombres O Las Mujeres Son Mejores O Que Si Los Homosexuales No Deberían De Existir O Las Personas Transgénero O Siempre Están Siempre Están Dividiéndonos Porque Divide Y Vencerás Entonces La Maldad Esa Esa Es una De Sus Mejores Herramientas No Dividirnos Como Humanidad Para Que Así Nosotros No Podamos Estar Unidos Como Hermanos Que Somos Porque Pues Si Todos Venimos De Donde Mismo Pues Todos Somos Una Gran Familia Pero Si Siempre Quieren Darnos Motivos Para Que Estemos Peleados Hasta Motivos Estúpidos Como Si Tu Le vas Al Barcelona Y El Otro Le va Al Atlético De Madrid O Cosas Así Entonces Todas Esas Divisiones Hacen Que Nos Mantengamos Desunidos Pero La Única Manera En La Que Podemos Vencer A La Maldad Es Si Tu Es Una Persona Donde Sea Tienes Que Ver Casi Casi Como Si Te Vieras En Un Espejo A Través De La Kábala Podemos Aprender Muchos Cosas Muchos Temas Muchas Dudas Serán Respondidas Y Entenderemos Que Dios Existe Pero Nosotros Aquí Tenemos Que Jugar La Vida El Juego De La Vida Bajo Reglas Que En Realidad No Sabemos Solamente Aquellos Que Estamos En Una Búsqueda Constante Podemos Llegar A Entender Que Solamente Esa Búsqueda Nos Va A Llegar Nos Va A Llegar Poco A Poco A Respuestas Y Cada Vez Que Nosotros Avancemos Más Y Que Estemos Mejor Preparados Podemos Ir Un Paso Más Allá Y Entender Más Profundamente De Que Trata Todo Esto Entonces Si Nosotros Conocemos Cómo Funciona Este Sistema Que Dios Creó Vamos A Entender Que En Realidad Es Entendible Que Dios No Tiene Por Qué Estar Presente Ni Físicamente Ni De Una Manera Este En La Que Nos Enseñan En Las Religiones No Que Solamente Si Vas A La Iglesia Solamente Que Si Haces Oraciones Hay Una Manera Correcta Para Hacer Plegarias Para Orar Y Esa 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 Para Que Con Esa Esa Oraciones Nosotros Aquí Podamos Hacer Milagros Y Por Que Digo Milagros Bueno Pues Porque A veces Estamos Enfermos O Alguien Se Encuentra Enfermo O Estamos En Una Situación Económica Muy Con Muchas Premuras O sea Con Muchos Problemas Entonces La Gente Sea De La Religión Que Sea O Sin Tener Religión Puede Llegar A Conectarse Con La Energía De La Creación O sea Con Dios Y Bajar Ese Poder Hacerse Poderoso Bajar Esa Energía Y Resolver Su Problema Lo Mejor Y Siempre Lo Que Yo Les 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 Trato De Inculcar A Mis Hijos Es Que Pidan Por Los Demás No Hay Necesidad Tanto De Pedir Por Nosotros Mismos Solo Que Sea Algo Muy Urgente Pero Lo Que Yo Quiera Pedir Para Mí Por Decir Si Yo Quiero Una Mejor Situación Económica Tengo Que Hacer Mis Plegarias Mis Meditaciones Hacia Otra Persona Para Otra Persona O Para Otra Familia Entonces Me Para Por Mí O Es Como Si Yo Me Estuviera Preocupando También Por Mí Pero No Más Es De Preocuparme Sino Que Estoy Haciendo Algo Para Mejorar La Situación Del Prójimo Como Yo Tengo Que Hacer Esas Meditaciones Esas Plegarias Esa Energía Tiene Que Bajar A Través De Mi De Mi Familia Para Que Se Expanda Hacia Las Personas Que Estamos Pidiendo Por Lo Tanto Nuestros Problemas Nuestros Conflictos También Se Van A Solucionar Entonces Si Yo Solamente Me Conecto Con Esa Energía Para Bajar O Querer Tenerlo Yo Ahí Es Cuando Hay Un Cortocircuito Y Donde No Funciona No De Esa Manera Entonces Por Eso Es Importante Que Nuestra Búsqueda De Saber Más De Querer Entender Si Existe Dios De Que Donde Está Dios Porque Hay Tanta Maldad Porque Suceden Guerras O Asesinatos O Cosas Así Tenemos Que Le Le Sucede Algo O Si Le Roban El Carro Y Tú Te Burlas Y Luego Te Lo Roban A Ti Entonces Cada Hay que cuidar Lo Que No Nada Más Lo Que Pensamos Sino Lo Que Decimos Y Lo Que Hacemos Porque Hay Una Repercusión A Nuestro Favor O Nuestra Contra Entonces En Cabal Sabemos Que La Gente Que Hace Daño A Otras Personas Sean Políticos O Sean Funcionarios Corruptos O Sean Personas Que Roban O Que Difaman O Que Hacen Fraude O Que Les Gusta Dañar A Los Demás No Saben Que A Nuestros Ojos Esas Personas No Es Tanto Que Le Están Haciendo Daño A Los Demás Sino Están Cavando Su Propia Tumba Están Aumentando Su Futuro Dolor Ya Sea En Esta Vida O Les Tocará Pagar Esto Entonces Es Algo Muy Complicado A veces De Entenderlo Así De Simple Vista Y Solamente Si Tú Que Estás Escuchando Este Vídeo Entiendes O Te Hace Click Algo De Lo Que Yo Estoy Diciendo Que No Es Porque Yo Lo Diga Sino Desde Lo Que Yo He Estudiado Y Que He Entendido Entonces Si Te Yo Por Ejemplo Personalmente Evito Leer Noticias O Mirar Videos De Cosas De Violencia Negativas En Que Las Personas Se Pelean O Hacen Hacen Daños Unos A Otros O De Homicidios O De Esto Todo Eso Sé Que Existe Sé Que La Valdad Existe Pero También Sé Que Por Ejemplo A Estas Alturas En Que Estamos En Humanidad En Esta Época Cada Vez Estamos Más Cerca De La Redención Si Va Llegar El Momento En Que Toda La Humanidad Se Una En Conciencia Y Que Digamos Y Por Que Tengo Que Ser No Se Envidioso Egoísta O Desearle El Mal A Los Demás Si Yo Me Lo Estoy Provocando Inmediatamente Y Al Doble Al Triple O Siete Veces Más Cuando Las Personas La Humanidad En General Se De Cuenta Que Al Hacer O Desear Daño Nos Estamos Dañando Más Nosotros Y Que No Hay Mejor Recompensa Que Ayudar Al Prójimo Es Cuando Nosotros Vamos A Cambiar Como Humanidad Y Podemos Y Ese Sería O Ese Será El Más Grande Milagro La Llegada Del Mashiach O Del Mesías No Es De Que Va Venir Una Persona Como Un Segundo Jesucristo Y Nos Va A Salvar A Todos No Se Refieren A Eso En El Judaísmo Aunque Muchos Lo Puedan Tomar De Esa Manera Los Cabalistas No Los Cabalistas Entienden Y Cada Vez Están Más En Consenso Que Eso Se Refiere A La Conciencia De La Humanidad Cuando Cuando Nos Como Seres Humanos Nos Preocupemos De Verdad De Corazón Por El Prójimo Y Que El Placer De Ayudar Sea Tan Grande Que Todos Que Todos Por El Simple De Sentir Ese Placer Queremos Ayudar Es En Donde Va A Haber Ese Cambio De Conciencia Y El Fin De La Maldad La Maldad Se Convertiera En Bondas Y Ese Es El Más Grande Milagro Que Alguien Puede Hacer En La Tierra Bueno Amigos Eso Es Todo Ya Se Llegó Un Poquito El Video De Nueva Cuenta Les Agradezco Y Si Llegaron Hasta Aquí Hasta El Final Pues Muchas Gracias Por Por Aguantar Tanto Y Por Favor Dejen Algún Comentario Si Tienen Alguna Duda O Si Quieren Que Toque Algún Otro Tema Que Si No Lo Sé Yo Lo Investigo Y Les Hago Un Video Muchísimas Gracias Y Les Deseo Lo Mejor Shalom Tema 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 Gracias por ver el video.